Durante una inusual intervención pública, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, negó que su gobierno haya espiado a críticos de su gobierno, como lo reveló The New York Times esta semana. Peña Nieto amagó con emprender acción legal en contra del diario estadounidense. Más tarde, su oficina aclaró que sólo se había tratado de un error. El mandatario dijo que ya ordenó a la Procuraduría General de la República que investigue las acusaciones. Este gobierno rechaza categóricamente cualquier tipo de intervención en la vida privada de cualquier ciudadano. Somos una sociedad que las más de las veces nos sentimos espiados, yo mismo, como presidente de la República. A veces recibo mensajes cuya fuente u origen desconozco, pero procuro en todo caso ser cuidadoso en lo que hablo telefónicamente. No faltará quien alguien o que alguna vez exhiban alguna conversación mía. Ya ha ocurrido, ya ha pasado. La Procuraduría General de la República en México, junto con la Secretaría de la Defensa y la Agencia de Inteligencia Mexicana, el CISEN, son instancias involucradas en la acusación por ciberespionaje. La Procuraduría General de la República en México, junto con la Secretaría de la República en México,